aquí estamos de vuelta en our friends, que hace tiempo que no jugamos un carajo estamos perdidos, vamos a jugar otro poquito aquí y que es la de que, vamos a ver, game loading, estamos aquí en la abregación, vamos a ver como nos va a caer siempre en las ultimas peleitas estos cabrones, hay, uva, carajo cargando, vamos a tumbarle, vamos a tumbarle a este tipo vamos a tumbarle, vamos a tumbarle, ay, uy cabrón, papi aquí venimos, rompiendo la disco, vamos muy grande, muy grande car deste cabrón caer da rápido este cabrón che y ya diablo bomba ay muñeca ya diablo y ya diablo dale, adete el cabrón este no que no que ay puñeta ay ay cabrón dale 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 estos cabrones ay 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 el cabrón ay puñeta me jodieron cierra la madre el culo yo donde el cabrón este era lo último hablamos